Hola, mi nombre es Arturo Castillo y voy a compartir contigo los secretos para realmente meditar de una vez por todas. Te habrás preguntado cómo parar la cabeza. Tenemos la cabeza 3000 por hora, muchos pensamientos, y esto hace que en realidad no tengamos foco. Queremos hacer las cosas, pero no tenemos la capacidad para enfocarnos en aquello que queremos lograr. Una forma muy buena es enfocarte en que la meditación no necesariamente es algo de la mente en blanco, ni mucho menos. Es simplemente reflexionar en cómo estás. Es decir, empezar sintiendo tu corazón. Una buena práctica es buscar un lugar tranquilo, con una luz tenue, puedes poner unos tapones. Hay un truco bueno que sería coger algodón, coger un poquito de aceite de ajonjolí con algodón y ponerlos en tus oídos. Esto va a dejarte completamente aislado del ruido. Cerrar los ojos y simplemente buscar el latido de tu corazón. Basta con que pongas tu mano en el pecho y cuentes los latidos de tu corazón, hasta que consigas familiarizarte con el ritmo. Cuando consigas familiarizarte con ese ritmo natural, que es tu ritmo natural, abrir las manos, posicionarlas a la altura de las piernas y dejarte llevar. Eso ya contribuye a una meditación. Poco a poco, con el tiempo, irás desarrollando una técnica más profunda de enfoque. No te agobies, simplemente comienza. Comenzar es el paso más importante y depende enteramente de ti. Nos vemos en la próxima.